Ni siquiera Henry Cavill con una ametralladora, ni siquiera una niña vampiro pueden detener a la guerra civil en la taquilla Bienvenidos una vez más al auto de la ruta del geek, les saluda Jorge Hoy vamos a hacer nuestra revisión de lo que es las 5 películas más taquilleras dentro de lo que fue el fin de semana Tenemos que la primera película, la primera posición es todavía de Civil War Este drama distópico que nos presenta a un grupo de reporteros tratando de atravesar Estados Unidos Que se ha dividido en una guerra entre facciones, ha dividido al público, es bien cruda Estados Unidos es un país al que no le gusta mucho que le digan la verdad en su cara Y cuando lo hace la poca gente que lo aprecia termina en un shock total Que es lo que está pasando con esta película Hay que ver si esto puede traer mejores dividendos fuera de Estados Unidos Hay que ver si otros países reaccionan de la misma manera en la que están reaccionando con esta película Lleva 11 millones de dólares en su segunda semana acumulando 44.8 millones de dólares Seguido de Abigail Esta es una comedia de horror muy muy buena, recomiendo bastante, hicimos nuestro video hace un tiempo Es de los mismos realizadores de las nuevas películas de Scream junto a Melissa Barrera Y es curioso que ellos están teniendo una buena relación estos dos directores junto a Melissa Barrera A pesar de los problemas que han tenido con Scream y Paron Pictures y Spylas Entertainment Ante los comentarios que hizo Melissa Barrera hace un tiempo atrás Primera semana de estreno 10 millones de dólares acumulando 11 millones de dólares Mientras que Godzilla y Kong siguen cosechando éxitos 9.6 millones de dólares Dando un total de 172 millones de dólares The Ministry of Ungentlemanly Warfare Esta es la nueva película de Guy Ritchie con Henry Cavill y Alan Richardson Todavía no se ha determinado si va a estrenarse fuera de Estados Unidos Ya por el momento 8.9 millones de dólares Guy Ritchie está teniendo una muy buena temporada No solo tiene esta película sino que estrenó en Netflix su versión de televisión de The Gentleman Que fue una película que lanzó hace un par de años Y la quinta posición es nada imaginada a menos que Spy X Family Code Wilde La nueva película de este fabuloso anime lleno de humor Tengo una fanaticada bien grande Que mientras estamos viendo esto Próximamente viene el estreno de una película nueva de Haiku Mientras fuera de Estados Unidos en Japón Una de las películas más vistas es la nueva película de Detective Conan Estos son experimentos interesantes Y hay bastantes fanáticos del anime en todo el mundo Pero saber que tienen un público Que a su mismo tiempo va a atraer a otro público Recuerden que los fanáticos del anime siempre quieren compartir Las cosas que les gusta Y siempre llevan amigos que nunca han visto un episodio de los animes que están viendo Ya que usualmente lo que ocurre con estas películas es que son episodios largos de una serie que ya existe Que realmente no afecta mucho el status quo de la serie Pero lo que hace es que es una aventura muy grande para televisión Al inicio te hace un resumen de lo que es la trama Para que tanto el público casual como el público tradicional pueda disfrutar esto Esta es la primera película de Spy X Family Así que por el momento tiene un alto potencial En lo personal no es una historia que quiero que se acabe Pero es una historia que siento que tiene un inicio medio y final Y que no deberían estirarla tanto como ha ocurrido con Detective Conan Que es una historia que ya ha durado tanto que ya no hace sentido Este es nuestro resumen de la taquilla de esta semana Muchas gracias por acompañarnos en este video en La Ruta de Vivir Nos vemos la próxima, dale like y suscríbete